en proceso de comprar una casa. Se los pregunto porque seguramente con los intereses tan altos que tenemos en la actualidad, se han de verdad dado cuenta que no es fácil, ¿verdad? Por eso es importante preguntarnos qué necesitamos para comprar una casa. Vamos a analizarlo punto por punto. Primero hay que contar con el puntaje de crédito ideal y ahorrar dinero para el enganche. Se dice fácil, pero sabemos que no lo es, ¿verdad? Opciones de préstamos. Hay dos principales. Uno es el FHA, como se le conoce en inglés, y el otro es el convencional. Vamos a analizar cada uno. El FHA permite puntajes crediticios más bajos. También prestan menos dinero y están respaldados por el gobierno federal, lo cual es muy bueno. El convencional, los pagos son más bajos, los cubren montos también más altos y los requisitos pues son más estrictos. Estos son términos generales de ambas opciones para préstamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos en cuestión de crédito? Para el préstamo FHA requieren un mínimo de 580 su puntaje de crédito y para el convencional 620. Mínimo eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos cuánto dinero necesitamos para un enganche? Bueno, el gasto promedio o el costo promedio de una casa en Chicago en estos momentos es de 339 mil dólares. Este es un ejemplo hipotético y genérico. Es decir, para esta cantidad, la regla general dice que se necesitaría idealmente un 20% de enganche, lo cual sería 67 mil 800 dólares. Es mucho dinero, ¿verdad? No todos podemos ahorrar tanto para un enganche. Esto solo es un ejemplo. Recuerden que muchos de ustedes tal vez pueden comprar una casa mucho más barata y por ende el enganche pues va a ser más bajo también, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en perspectiva. Ahora, sabemos que ahorrar no es fácil y cuando hablamos de casi 68 mil dólares para ese enganche, pues suena muchísimo o demasiado dinero, ¿a poco no? Por eso esta noche quisimos invitar a una experta para hablar de cómo podemos organizarnos para ahorrar ese dinero y trabajar para alcanzar el crédito que necesitamos. Así es que saludo con mucho gusto a Erika Esquivel. Ella es corredora de bienes raíces del proyecto Resurrección. Erika, gracias por acompañarnos. Con todos los gastos que tenemos, el decir ahorrar suena fácil, pero no lo es. ¿Cómo lo podemos lograr? Reuniéndonos con uno de nuestros prestamistas, perdón, consejeros de compra de casa. Aquí en el proyecto Resurrección tenemos muchos servicios y este es uno de los más beneficiosos que tenemos en nuestra organización, donde realmente les toman la mano desde el principio. Que entiendan su perfil financiero, que entiendan, organizen sus finanzas y uno de nuestros personajes de nuestro equipo puede ayudarles con todo este proceso. Y para ahorrar, por lo general, hay que dejar de gastar en cosas que no necesitamos, ¿verdad? Otra cosa importante, Erika, es el crédito. ¿Cómo construirlo para alcanzar ese puntaje necesario para comprar una propiedad? Hay muchas maneras de reconstruir el crédito o de mejorar su crédito. Nosotros aquí en la organización tenemos algo que le llamamos la tanda, que es similar, funciona de la misma manera que una tarjeta de crédito, pero en vez de endeudarse con tarjeta de crédito, es poner un poquito de ahorro cada mes para que usted pueda guardar y al mismo tiempo guardar para el enganche de la casa y también ir aumentando su puntuaje de crédito. Claro, es un tema muy amplio. Solamente le estamos dando información general, ¿verdad? Pero, ¿qué programas educativos tienen ustedes para que la gente interesada, Erika, pueda ir y beneficiarse y aprovechar toda esta educación financiera que es fundamental para poder comprar una casa? Corremos muchos talleres de compra de casa cada mes. Un mes lo hacemos en inglés, un mes lo hacemos en español y hablamos sobre todo lo que es el proceso de compra de casa, desde entender las finanzas, cómo establecer el crédito, conectarlos con uno de nuestros prestamistas de confianza y después trabajar con nuestro equipo inmobiliario. Pueden meterse a nuestro sitio web, theresurrectionproject.org, y ahí pueden ver todo el enlace de todos los talleres que vamos a correr durante este año. Fabuloso. Ahí pusimos también el teléfono en pantalla. Recuerden que comprar una casa es la inversión más grande que podemos hacer. La más importante, así es que la educación es poder.